Desde hace tiempo vengo variando mis desayunos todos los días. Unas veces pan sin gluten, otras veces avena, otras veces huevos, aguacate, frutos rojos, espinacas... Sí, una alimentación variada es mucho más divertida y en materia de avena, desde hace un tiempo, vengo preparando una versión nueva de mi avena horneada, muy mejorada y que además está riquísima. Es más, esta versión tiene un sabor a cookies que no te puedes perder. ¡Comenzamos! Hola cocinillas, soy Isma López y os doy la bienvenida de nuevo a nuestro canal y como ya habéis visto, hoy os presentamos uno de mis desayunos favoritos y es una nueva versión renovada de mi desayuno de avena. Esta avena horneada pues tiene sabor a cookie, os puedo decir que tiene ese toquecito de chocolate vainilla, el toque justo de dulzor con el toque que también justo de chocolate y os encantará a todos. Además, sí, azúcar. Toma nota que la lista de ingredientes viene ya. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro desayuno de avena horneada son 250 gramos de yogur griego 0% materia grasa, 200 gramos de copos de avena, 60 gramos de proteína en polvo sabor vainilla, una cucharadita de levadura en polvo tipo royal, 250 ml de leche de almendras, un puñado de chips de chocolate y para servir plátano o cualquier fruta que os guste. Y con estos ingredientes y nuestro delantal, ¡a cocinar! Comenzamos la elaboración de este desayuno de avena hornada, bueno, desayuno o a lo mejor merienda, a alguien si se lo queréis hacer para merendar, fantástico porque es completísimo. Si lo queréis hacer en el horno, precalentáis a 210 grados calor arriba y abajo y si tenéis otro tipo de freidora que no sea la Cosori Dual Blaze, que es donde nosotros lo vamos a hacer, precalentáis a 205 durante 4 o 5 minutos dependiendo del modelo que tengáis. Esto es súper sencillo, lo que vamos a poner en un bol, el yogur griego, os he dicho que es 0% materia grasa, los copos de avena, la proteína en polvo, esta proteína en polvo es tipo whey, ya sabéis que la gente que hace deporte solemos tomar este tipo de proteína. Si no la encontráis o no la tenéis, lo podéis sustituir por la misma cantidad de mantequilla de cacahuete o de almendra molida o alguna harina de frutos secos y os quedará igualmente riquísimo. La añadimos también. La leche de almendra, también podéis utilizar cualquier otra leche vegetal, avena, arroz, coco, la que queráis. Y con leche de vaca, si alguno quiere hacerlo con leche de vaca. Y la levadura. Y vamos a mezclar esto muy bien. Una vez la tengamos, vamos a añadir cheese de chocolate negro sin azúcar, un buen puñado. Vamos a dejar un puñadito para decorar por encima, pero le ponemos un buen puñadito. Y también lo mezclamos. Ahí está. Y ahora nos vamos para la freidora de aire. Podéis utilizar un molde apto para freidora de aire, pero lo más cómodo, lo más limpio y lo que mejor queda, os lo aseguro que yo ya lo he hecho muchas veces, es utilizando un papel de freidora de aire, como lo que tengo yo aquí. ¿Vale? Entonces vamos a abrir esa freidora. Colocamos nuestro papel y vertemos la mezcla dentro. Sin más, así. Fijaos que esto más fácil no puede ser. Vamos a extender un poco la mezcla en nuestro papel, intentando nivelarla un poquito. Y ahora vamos a coronar encima con los cheese de chocolate que teníamos reservados. Esto es al gusto, si alguien no lo quiere hacer, pues que no lo haga. Os dejaré en la cajita de información los cheese de chocolate sin azúcar. Que algunos me habéis preguntado. Perfecto, ya lo tendríamos listo. Si lo queréis preparar en el horno, lo vais a hornear a 200 grados durante unos 15-20 minutos o hasta que veáis que se dora. Si lo vais a hacer en la Turbo Blaze, horneáis a 180 grados, opción Air Fry, durante 12 minutos. Vamos para la Dual Blaze, cerramos. Encendemos. Vamos a programar la opción Air Fry a 180 grados durante unos 15 minutos. Ahí está. Y vamos a dejar que haga su magia. Y ahora venimos. ¡Listo! Ya tenemos, fijaos, la pinta que tiene nuestra avena horneada. Huele que... Que te mueves de bueno. Huele súper rico. Vamos a sacarla de aquí. La voy a sacar con las manos porque es que con los guantes no me hallo. Pues fijaos la pinta que tiene nuestro desayuno con avena. Y ahora ya nos quedaría coronar con un plátano cortado en rodajitas. Yo lo suelo poner así, como lo voy a poner ahora mismo. Lo pongo aquí. Y este desayuno es para dos personas, perfectamente, ¿vale? Desayuno de dos personas, muy bien. Ya con vuestra infusión, vuestro cafelito, lo que queráis. También si queréis le podéis acompañar con cualquier tipo de fruta. Ahora andamos, fruto rojo. Está buenísima. La podéis tomar templadita o fría también. Está igualmente buena. Y si hay alguien que no le quiere poner plátano, le quiere poner un hilito de miel, también lo podría hacer y no tiene problema. Está buenísimo. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchos besos apretados para todos. Y nos vemos en la siguiente receta. Seguimos con más recetas. Hasta pronto. Chao. Desde hace un tiempo vengo variando mis desayunos y es verdad que no. Chao.